La mesa de diálogos de paz entre el gobierno nacional y el ELN publicó un comunicado en el que anuncia los avances que se han tenido durante el segundo ciclo de conversaciones adelantado en la capital de México. Tras la crisis presentada en la mesa con el ELN por el anuncio de un inexistente cese al fuego, las dos partes han acordado una serie de puntos previos antes de discutir un eventual cese de hostilidades. Las delegaciones trabajan en la definición de la agenda de los diálogos, acuerdo que permite comenzar a tratar puntos como la participación de la sociedad en este proceso de paz y cese del fuego de carácter bilateral. En este ciclo de diálogos participó el ministro de justicia, con quien se revisó el estatus político de esta guerrilla y las condiciones de los insurgentes detenidos en las cárceles del país. La caracterización jurídico-legal del ELN como organización política armada rebelde con la que el gobierno nacional adelanta diálogos de paz. Por su parte, las autoridades civiles y militares se declararon en alerta ante informaciones que apuntan a que se podrían registrar ataques de esa guerrilla en 10 ciudades, entre ellas Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!